El diputado Osvaldo Urrutia, conocido por sus críticas a Terminal Pacífico Sur, al extremo de llegar a calificar a sus propietarios de matones de barrio, volvió a opinar contra el grupo Fonapen, esta vez avalando la amenaza realizada por empresa portuaria Valparaíso a través de la prensa de caducar la concesión de TPS. Se dice, hecho calificado de inapropiado, tanto por la Cámara Marítima como por el senador Francisco Chaguán. Me parece que genera incertidumbre jurídica respecto de la operación del puerto en el futuro. Pero que el diputado avala plenamente. Pero aquí las reglas del juego, digamos, lo de una vez por todas y claramente las pone el Estado de Chile a través de la empresa portuaria. Los restos son solo simples concesionarios que tienen un contrato para un fin determinado, que es mejorar la eficiencia de la estiva y la desestiva. Y ese contrato tiene un plazo. ¿Han roto las reglas del juego del concesionario? Yo creo que en este caso en particular sí, se han roto las reglas del juego. En este sentido, ¿qué le parece que existan dos CEAL? Que existan dos CEAL, según dijo el presidente de la empresa portuaria. Que en una no se está forando y en la otra sí que está... ¿Cómo se explica eso? Mire, no existen dos CEAL. Existe una CEAL. Ese es un error de concepto. Existe en la CEAL una zona de acciones obligatorias y otras optativas. No, es una CEAL que tiene dos zonas para las cuales existen distintas regulaciones. Pero hay un solo concesionario que maneja la CEAL, la zona... Pero espérate... No, es lo mismo que existe una cancha de fútbol con dos áreas. Una área a un lado y la otra área a la otra. ¿Es un teléfono legal? No, no, no. Mire, estas reglas del fuego las estableció la propia empresa portuaria. ¿Y cómo se explica entonces que la misma empresa portuaria haya roto las reglas del juego al pedirle a aduanas que se permita aforar en Terminal Cerro de Valparaíso? ¿Algo que prohibió expresamente a su vecino competidor TPS? Así lo revela esta carta enviada por el gerente de EPB, obtenida por la ley de transparencia y dada a conocer públicamente por los trabajadores portuarios. No, la empresa portuaria, al menos en el periodo que yo, nunca ha solicitado que se afore en TSEBAL. Lo que... Tenemos el escrito, lo podemos mostrar acá. Mire, yo lo veo a usted muy partidista de una opción. Tardemos de ser más objetivos. Lo que la empresa portuaria dijo es que si hay una empresa que quiere aforar, ese mismo criterio debería ser a todos los terminales portuarios. Pero déjeme terminar. Permita que se afore en las cargas del ferrocarril. Déjeme terminar, señores. Don Atilio. Don Atilio. Aquí yo trato de ser lo más objetivo posible. Pero hay una cosa concreta. Se mandó una carta y se pide que se afore en TSEBAL. Yo esa carta la desconozco. Yo le puedo decir que mientras yo fui director de la empresa portuaria, el plan maestro, que lo conozco así y en detalle, establecía que los aforos, esta zona de inspección, esta inspección que se debe hacer a la carga de importación y exportación, que representa solo el 4% de la carga, debía hacerse fuera del puerto. Y había una relación lógica de sentido común. Que es que estos terminales portuarios que tenemos en Valparaíso tienen muy pocas áreas de respaldo. El área de respaldo, y no es lo mismo que San Antonio. Pero es que usted me interrumpa. ¿Usted por qué se pide una carta que se afore en TSEBAL? ¿Por qué? Bueno, usted... Mire, si es así, no podemos seguir porque usted tiene una posición muy partidista. Muy... Usted parece que lo que está defendiendo son los intereses de una empresa determinada. y no se está poniendo en la capacidad que tiene el Estado para resolver un problema que es propio de la empresa portuaria Valparaíso. Y que... Pero insisto, ¿por qué en una carta el señor Dadañino pide... No conozco esa carta. ¿Pero cómo si usted es diputado no conoce una carta fundamental? No, no tengo por qué conocerla. ¿De bien a conocerla? No tengo por qué conocerla, yo no soy... ¿Por qué si usted está defendiendo algo sin argumento? No, no, yo defiendo una cosa que no conoce. Esa carta que usted me menciona, no la conozco porque yo hace tres años que dejé de ser director del puerto. Yo hace tres años que dejé de ser director del puerto.